En la historia real hay un montón de personas que están en la cabeza nuestras, pero que Héctor está en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y que desde luego ningún tío de Lepetis que venga aquí a tocarnos los cojones va a entrar en la nota. En la historia real hay un montón de personas que están en la cabeza nuestras, pero que Héctor está en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y que desde luego ningún tío de Lepetis que venga aquí a tocarnos los cojones va a entrar en la nota.